mensaje de la directora el 25 de octubre 2020. Hola familias de McQuarter. El otoño finalmente está aquí y pronto estaremos celebrando el Día de Acción de Gracia. Los estudiantes que desean ponerse su disfraz este viernes para Halloween deben traer dos dólares para participar y así también ayudarán su colegio. Recuerde que el disfraz no puede ser demasiado miedoso y no se permite espadas, cuchillos o otros juguetes, aún sean parte del disfraz. El 4 de noviembre a las y media PM hay una reunión de padres para revisar la calificación de nuestra escuela que nos dio el estado de Texas. Aunque nuestra calificación no ha cambiado, tengo información importante para ayudar a nuestros estudiantes a ser exitosos. Esta reunión será virtual y el enlace está en este mensaje. Hágame saber si desea que se lo envíe por correo electrónico. El 14 de noviembre de 2020, la iglesia Bent Tree Bible y McQuarter organizarán nuestro tercer año de Día de Dar. Este año brindaremos una cena de acción de gracias a las familias necesitadas. Asegúrese de venir. Hay un volante o flyer en este mensaje. Este es un recordatorio que deben completar su aplicación de almuerzo porque la fecha límite es el 30 de octubre. Esto es para que su hijo pueda recibir almuerzo gratis o a precio reducido aún después que se termine el programa para COVID-19. El programa Brighter Bites volverá el próximo jueves 29 de octubre a nuestro colegio desde las 2 hasta las 3 y media pm. Esta es una oportunidad para recibir frutas y verduras gratis. Recuerde pasar cuando venga a recoger a su hijo. Nuestra oficina de asistencia del distrito está comenzando a presentar una denuncia por absentismo escolar de los estudiantes que tienen 10 o más ausencias durante el año. Asegúrese que su hijo llegue a tiempo, ya sea remota o tradicional. Eviten que le imponga una multa por ausencias. Si tiene dificultades, comuníquese con nosotros para que podemos ayudarlos. Estamos haciendo todo lo posible para ayudar que su hijo progrese académicamente. Que tenga un feliz y seguro domingo. Atentamente, la señora Reed, directora de McWhorter Elementary.